Gracias, Presidente. Tiene el uso de la palabra, diputada. Nos preguntan, nos dicen, que para qué sirve subir a tribuna y exponer nuestra opinión, si al final las cosas van a seguir igual. Que la mayoría aplastante en esta Cámara ya tomó una decisión. Y esa es la mentalidad precisamente que debemos cambiar como país. Unos suben a dar discursos, y me refiero estrictamente a los diputados del PAN. Suben a decir que están en contra del dictamen, que hay muchas cosas que mejorar, pero al final seguramente van a votar a favor. Y parece que la experiencia no sirve de nada en esta Cámara, porque ya todos sabemos al final que las reservas nunca, nunca pasan. Y este discurso que suben a decir a tribuna, es lo que le enseñan a los ciudadanos. En pocas palabras, los engañan. Ya se dijo aquí que este dictamen también es casi igual al del año pasado en materia de impuestos. Los ciudadanos se quejan, los resultados son nulos en economía, y ustedes hacen oídos sordos. Y si ya no hay nuevos impuestos, no es porque estemos mejor como país. Al contrario, ya no hay nuevos impuestos, porque si no, la sociedad, el pueblo, se les vendría encima. Por eso no hay nuevos impuestos. Pero no quiere decir que este dictamen sea el mejor de todos. Hace un año se dijo que estábamos en contra de este dictamen y de los nuevos impuestos que en su momento se crearon. En concurrencia, Suleyma Huidobro no puede votar a favor de este dictamen aun cuando no haya nuevos impuestos. Hace un año dijimos que las cosas estaban mal. Y todo este año, todo este año nos han dado la razón en eso. Y digámoslo claro, digámoslo claro, los votos a favor de este dictamen servirán para la negociación de ustedes en el próximo proyecto de Cresos. Muchas gracias.